Como yo nadie te llega al corazón Si tú quieres que te quieran ¡Vale! Por eso yo soy cubana Y me muero encienda cubana Por eso yo soy cubana Y me muero Joaquiro de mi bohío No me podrás olvidar Porque no vas a encontrar Tan niñito como el mío No vas a ver otro río Con agua tan transparente Y vas a ver otra fuente Más pura ni cristalina Ni llano ni una colina Ni un sol como el sol de oriente Por eso yo soy cubana 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 Yo quiero saber De dónde son los cantantes Porque los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su propia facilidad Y me la quiero conocer De dónde serán De dónde la vara Serán de Santiago Y era soberana, son de la loma, y canta de indiano Mamayo son de la loma, mamayo canta de indiano Mamayo son de la loma, mamayo canta de indiano Son de la loma, canta de indiano Son de la loma, canta de indiano Son de la loma, canta de indiano Es una de la loma, es una del antiano De la loma y de ganezón, es una del antellicano De la loma y de ganezón, es una del antellicano La, 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 la Le voy a hablar de mi país cómo vivimos, cómo somos Es la alegría de mi pueblo que cuba trigo en el sol La, 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 la Le voy a hablar de mi país, cómo vivimos con un solmón, la alegría de mi pueblo, que tú vas a aguantar el sol. ¡Así! ¡Qué bonita! ¡Gracos de perdón! ¡Atrayó! 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 ¡Gracias!